En Quito, mitad del mundo, en la sede de UNASUR, los cancilleres de la CELAT se reúnen previo al encuentro de jefes de estado a realizarse el 27 de enero. Delegaciones oficiales de los 33 países de la CELAT arribaron a la sede que recibirá a los mandatarios de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Un moral decorado con hermosas rosas ecuatorianas de la cuarta cumbre de la CELAT, Ecuador 2016, da la bienvenida a todos a quienes asisten a este encuentro de gran importancia a nivel internacional. Previo al inicio de reunión de cancilleres, Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores y Modalidad Humana, dio la bienvenida y destacó los logros de Ecuador durante la presidencia de CELAT. Nosotros en el 2015 planteamos la propuesta de construir en una comunicación conjunta del presidente Solís y del presidente Correa de Costa Rica y del Ecuador respectivamente, de construir una agenda regional que reúne un conjunto de potenciales acciones concretas con horizontes claros para que nuestros pueblos palpen los beneficios de la unidad. El principal elemento de esta propuesta es la erradicación de la pobreza extrema, reto de importancia sustantiva para la sociedad global, pues constituye un imperativo moral, un reclamo de la conciencia planetaria que lo tenemos que desarrollar, que lo tenemos que alcanzar en nuestra región. La cumbre continuará este miércoles y culminará con el traspaso de la presidencia pro tempore a República Dominicana. Noticia tomada de El Ciudadano.